hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y hoy vamos a hacer una partida gente pero antes que nada quería daros las gracias a todos de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar aquí conmigo día a día en este canal de overwatch bueno naida overwatch le da muchísimas gracias vamos rumbo a los 600 y voy a responder todos los comentarios vale lo que pasa es que no he podido por problemas de trabajo digamos en la vida real fuera de aquí de internet así que gente antes de entrar en la materia quería avisaros que está lo de las semillas del orden los desafíos y bueno simplemente que juguéis partidas y dicho esto vamos a hacer quiero enseñaros una partida dónde está perfil aquí el logros está dispuesto espérate un momento espérate un momento que yo me acuerde dónde está a ver aquí informes de partidas gente vale quiero está en esta de héroes misteriosos le ganado pero quiero quiero que vosotros la veáis porque a ver vamos a entrar en la partida vale gente estamos aquí con hans o y a ver ya sabéis que yo con hans o bueno ahí me puse a disparar sin 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 ton ni son pero aquí sí que estoy practicando un poquito vale gente estoy practicando y estoy moviéndome un poco porque sabéis que yo con él lo he tocado pero muy poquitas veces y a ver voy un poco de uy ahí no sé que estaba intentando hacer vale gente ahí no sé que estaba intentando hacer bueno ahí me doy aquí lo veis porque es una repetición pero gente yo pues procuré ahí no sabíamos estaba disparando un poco más a ciegas claro empieza un poco de vale estamos ahí 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 le doy ahí no sé ni como como termino con con kiriko bueno sí que sé porque estaba dándole estaba dándole vamos ahí me despisto un poco y resulta que era mi compañera vale mi guido yo ahí por disparando por si sale aunque no cree no creo mucho pero bueno no pasa nada ahí estoy pues un poco bueno viendo dónde están los enemigos ahí me doy cuenta que estoy un poquito tocada así que voy voy a curarme y bueno y me acerco empiezo como podéis comprobar voy un poco demasiado lenta ahí está me he dado cuenta que con hans o bueno ahí no sé ni cómo le di pero bueno pero voy poco a poco voy calculando me he dado cuenta que con hans o hay que calcular un poco más o menos porque si no hay hay fallo todas pero bueno no pasa nada yo estaba mirando el punto necesitaba mirar el punto porque porque si a ver nosotros ahora estamos viendo ahí me doy cuenta que hay un enemigo y aviso a los a los aliados y marco otra vez bueno aquí este si os digo si os digo que bueno 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 casi casi me muero aquí casi me muero aquí me da un parraque aquí aquí me dio un parraque en un segundo vale terminamos tuve la suerte de que las flechas esas estaban bueno y aquí le doy y le vuelvo a dar en total creo que hago seis muertes con hans o no muero ni una vez pero estoy me gustaría que me dierais consejos con él yo pues si sale gente pues si sale yo doy a ver ahora esto ahora sí que lo sé porque claro por lo menos voy dando algo doy a los enemigos que es lo que más me preocupaba a mí mira 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 ahí me doy cuenta de todos vale aquí me la veo esto en medio me la veo me dejó tokaika claro no me había dado cuenta de mi kiriko pero ahí bueno ahí me doy cuenta y parece ser que que bastante bien vale ahí veis ahí ya cojo un pelín de de mejor vale de mejor cosa de de movimiento simplemente voy a salir porque quiero que me digáis de verdad con hans o me gustaría hacer partidas partidas con él a ver va a ser partida no competitiva porque no doy a hans o ni ni no sé ni cómo he hecho esas seis muertes pero bueno eso quería deciros ese vídeo quería hacer este vídeo un poquito diferente no solamente partidas y tengo preparados ahora en junio lo voy a sacar por fin ya mapas para entrenamientos porque es que gente de verdad esta semana tengo unas ganas de que termine esta semana ya para empezar también los directos con vosotros y gente están con amazon prime sé que lo he dicho en otros vídeos pero con amazon prime están regalando esta skin de diva si no la tenéis pues que la podéis conseguir esta playera está de veranito como yo también tengo unas ganas de que venga el verano ya gente y nada y y con vosotros está también con vosotros en los directos no solamente los vídeos en naida lobs y en y aquí en naida overwatch de verdad y eso gente me gustaría que me dijerais porque me voy a atrever con hans o y y a ver qué consejo me podéis dar perdonarme si tardó un par de días en los comentarios vale perdonarme pero es que es que no doy no daba basto esta semana ya para mí ya es la última semana y es y ya puede estar más con vosotros de hecho se anota un poquito en los vídeos y gente recordad que tenemos el desafío de los eventos yo estoy por la mitad ahora y la tienda está dentro de cuatro días lo más seguro que tres con vosotros cuando suba el vídeo está reija de cartón por si lo queréis vale y dicho esto gente no sé ni cuánto tiene el vídeo pero era eso lo que os quería comentar a todos que me dijerais un poco con hans o que algo 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 algunos consejos porque me he dado cuenta que puede ser que sea un personaje bastante que pueda lograr yo manejarlo así que dicho esto nos vemos nos despedimos de verdad muchísimas muchísimas gracias por ver el vídeo no es una partida pero gente me gustaría ha sido una mini partida vale es simplemente los momentos con hans o que ha sido eso está he durado toda la partida sin morir así que gente me despido de todos vosotros nos vemos y muchísimas gracias chao chao y y y Gracias por ver el video.